Hola a todos y bienvenidos nuevamente Pasaba por aquí con este video a decir que aún me encuentro en Colombia No he tenido mucho tiempo, tengo varios videos represados No he terminado con nuestras vacaciones en Santa Marta que ya pasó hace tiempito Pero en los tiempos libres que me quedan estoy trabajando en esos videos Así que espero pronto subirlos, de pronto subiré varios al tiempo como para liberar un poco Porque sí tengo muchos videos represados Pues como dije seguimos en Colombia Todavía no tengo nada fijo si ya nos vamos o no nos vamos o cuándo Por el momento ya tuve mi primera dosis de la vacunación Pero aún no me han podido poner la segunda Así que pues también estoy como en eso para poder quedar con mi esquema de vacunación completo Y bueno pues solo quería como pedir disculpas a los que de pronto me han preguntado ¿Qué ha pasado? Si no he vuelto a subir videos También esperita y ya casi, ya casi lo subo Y lo otro que quería decirles es que la verdad ando mucho más activa en TikTok Porque son videos que se hacen pues rápido y se editan y se suben de una Entonces por ahí si quieren pueden ver un poquito de nuestro tiempo libre lo que hacemos Y bueno eso es todo Así que gracias a los que han estado pendientes Y prometo que ya, ya casi subiré los videos Bueno nos veremos en un video Y espero que estén muy bien Espero que se cuiden Y nos vemos Bye Bye